Conectate con nosotros, eco arroba ecomedios punto com Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa del Diario de Turismo Bueno, hemos regresado de República Dominicana en este fin de semana, el día domingo Vamos a estar hablando durante toda esta emisión de República Dominicana De los distintos lugares donde estuvimos recorriendo, esto es en Punta Cana, también en Santo Domingo Bueno, todo lo que hemos recogido en este viaje también, sobre el final Tuvimos la posibilidad de estar un día en Panamá, que en otra emisión Vamos a estar contando sobre Hard Rock y también sobre viajes arco iris allí en la capital de Panamá Bueno, empezamos el programa, la edición 259 del Diario de Turismo comienza de esta forma Agenda turística de la semana en El Diario de Turismo Comenzamos con las informaciones de esta semana Royal Highway Playa Car elegido como uno de los mejores hoteles de lujo del mundo Según Forbes Travel Guía Air Canada se expande en Sudamérica con nuevos vuelos Esto es de Montreal a San Pablo y de Toronto a Quito, Ecuador Pulmantur Crucero galardonada con el premio Excellent a la mejor tripulación por décimo año consecutivo Aerolíneas Argentinas alcanzó en febrero la mejor marca de puntualidad de su historia Con un 91,4% de sus vuelos que partieron a horario De esta manera, el factor de cumplimiento a los vuelos realizados en comparación a los programados Se ubicó en el 99,57% La Secretaría de Turismo de la Nación lanza un fondo para el desarrollo turístico Se otorgarán 15 millones de pesos a través de un programa para fortalecer a los emprendedores Y el desarrollo en todo el país que permite concretar proyectos turísticos sostenibles Que favorezcan el desarrollo humano en el territorio IHG Intercontinental Hotel Group anunció la apertura del recién construido hotel Holiday Inn Express Lima San Isidro Con 175 habitaciones ubicado en el corazón de la capital de Perú FEGRAN recibió el certificado internacional oficial extendido por el organismo de certificación IRAM Que indica que posee un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos IRAM ISO 9001-2015 Punta Cana es la segunda ciudad más visitada de Latinoamérica Según el ranking internacional El informe de Euromonitor Internacional ubica al paradisíaco destino dominicano En el puesto 58 a nivel mundial Y destaca las proyecciones de crecimiento para los próximos años El Airbus A350-900 de Iberia llegó a la Argentina Se trata de una versión mejorada del A350-900 Del que la línea aérea española recibirá un pedido de 16 unidades hasta 2021 Es bimotor, tiene un alcance de 14.800 kilómetros Y en el vuelo entre Buenos Aires y Madrid consume un 33% menos de combustible que aviones similares El tiempo de vuelo se reduce en 30 minutos Y es el más silencioso del mercado Además ofrece más espacio y una serie de prestaciones que mejorarán la experiencia de vuelo del cliente Alejandro Legato, el nuevo responsable comercial del interior de Grupo GEA El primer grupo de gestión de agencias de viaje minoristas en el país Estas fueron todas las noticias destacadas de esta semana aquí en el Diario de Turismo Comenzamos con la primera de las notas Bueno, en este recorrido que realizamos por varios días, 11 días Estuvimos en Punta Cana, estuvimos en 4 hoteles distintos Estuvimos en Bahía Príncipe, en Vic, en Vista Sol y también en Meliá Bueno, con cada uno de ellos, con los representantes de cada uno de ellos Vamos a estar teniendo información en este programa Y la primera de las notas que vamos a presentar está relacionada con Bahía Príncipe Vamos a estar hablando con Griselda Tineo, gerenta de ventas Del gran Bahía Príncipe Bávaro Resort En el complejo hotelero de Bahía Príncipe en Punta Cana Bueno, contando las vivencias, las experiencias nuestras por un lado Y las novedades del Hotel Fantasía Bahía Príncipe Donde estuvimos alojados la semana pasada hasta el día sábado La escuchamos Griselda, bienvenido al Diario de Turismo Y la verdad que es un placer estar aquí recorriendo Bahía Príncipe Fantasía en Punta Cana Bueno, un hotel que hemos conocido en la inauguración Y que, bueno, en este estadía que tenemos de 4 días aquí en el hotel Y que ha pasado solamente un día y estamos totalmente sorprendidos de lo que es el hotel Bienvenido a nuestro programa Gracias Francisco Más bien a ti por haber venido a conocer y a vivir Fantasía Fantasía, recuerda que en noviembre tuvimos un relanzamiento de marca Y ahora Bahía Príncipe Fantasía es una marca con Bahía Príncipe Fantasía en Punta Cana Y nuestro nuevo Fantasía en Tenerife Y adicionalmente a eso hemos incluido el tema de las experiencias Con nuestros cuatro pilares principales que tienen cada experiencia Que son la gastronomía, la coctelería, el entretenimiento y el deporte Bueno, y lo que decíamos, que lo comentábamos fuera de aire En relación a la vivencia de este día que hemos tenido Vos hablabas recién de gastronomía, hablabas de entretenimiento Me sorprendió yo conociendo el hotel Me sorprendió realmente por un lado eso y por otro lado el servicio Y la dedicación que tiene cada uno de los colaboradores de Bahía Príncipe aquí con el huésped Sí, la marca Bahía Príncipe siempre ha sido fuerte en temas de servicio Pero desde noviembre nosotros hemos empezado muy fuerte con lo que son las experiencias del cliente Nos hemos enfocado totalmente en la experiencia Bahía Príncipe Fantasía pertenece a nuestra experiencia Family and Friends Y con esta experiencia, como te decía, tenemos esos pilares Estamos súper enfocados en la gastronomía Que el cliente, a pesar de venir al hotel de niños, disfrutar y todo Pueda comer bien, los restaurantes a la carta Que los restaurantes, los bufés sean totalmente una experiencia para el cliente Y en el tema de la coctelería, hemos hecho muchísima coctelería de autor Tenemos cocteles que solamente puedes conseguirlo en Bahía Príncipe Te invito en la noche a preguntar en el lobby para que te lo puedan ofrecer En nuestro restaurante Además, como parte de la experiencia en Fantasía de Family and Friends En los restaurantes a la carta tenemos platos para compartir en familia Nosotros sabemos que vienen muchos grupos de familia Y que lo que quieren realmente en un hotel como este es compartir O sea, compartir la comida, compartir en la piscina, compartir en la playa juntos Entonces te puedes ir, por ejemplo, al italiano y pedir una pizza para todos Que eso en un hotel todo incluido, wow, es como una experiencia diferente Entonces pueden compartir la pizza o pueden compartir cualquier otro plato que deseen Y nos pasó con la gastronomía Ayer, por ejemplo, en el buffet estaba la noche española Y hemos tenido la oportunidad de ver y de degustar también, por supuesto Productos, por ejemplo, como pulpo, como tortilla Como determinados sabores y platos españoles que no es muy común ver Pero a su vez, una diversidad Obviamente la calidad está de hecho Pero una diversidad de platos Y un dato que me parece muy interesante y muy apropiado En la zona donde los niños se pueden servir su propia comida Está unos centímetros más bajo para que ellos puedan alcanzar Y que puedan tener también su experiencia Sí, sí, sí Nosotros en el hotel tenemos la noche temática Anoche fuiste a la noche española Y nos hemos concentrado para que el cliente viva la experiencia De lo que significa una noche temática Que cuando la noche es española que el cliente pueda disfrutar de platos españoles Cuando la noche es dominicana que pueda disfrutar de comida dominicana Y con relación a los niños El hotel está hecho para niños y para adolescentes Entonces en cada sección del hotel tenemos cosas específicas para ellos Y no se podía quedar fuera el buffet principal del hotel Entonces tenemos una zona que ellos se pueden servir solo Que tienen comida específica para ellos Los postres que pueden tomarlo ellos mismos Y no necesitan la ayuda de los padres Bueno, de todo eso de lo que estamos hablando Lo vamos a ver después en imágenes que hemos tomado en estos días Y otro tema y fundamental es lo que es el entretenimiento Lo que hemos visto en un solo día aquí en entretenimiento No solo lo que es tradicional de piscina en cuanto a actividad Sino lo que tienen durante todas las noches Lo que hablábamos del mapping Para cada uno de los segmentos familiares No solo para chicos, chicos Sino por ejemplo también para adolescentes Donde está el loft Que realmente es un espacio fantástico Sí, fantástico Ese es uno de nuestros pilares En la experiencia Family and Friends Y claro, combinado con la marca Fantasía Que es todo idílico Hemos creado un programa de entretenimiento realmente interesante Y enfocado en todos los públicos Porque uno de los principales objetivos De la experiencia Family and Friends Es que la familia se pueda juntar O sea, que el papá no se aburra con la actividad Que le están haciendo al niño Sino que pueda también disfrutarla Y que no necesariamente lo tenga que dejar en el Kids Club Solo para disfrutar la actividad Porque en la piscina durante todo el día Y los adolescentes Sabe que es un punto que la mayoría de hoteles no lo tienen Pues nosotros tenemos un loft espectacular No sé si bajaste a verlo Sí, sí, sí Pero tenemos mesa de pool Tenemos juegos para que los chicos pongan música Y sean ellos mismos DJs Tenemos un gimnasio especial para adolescentes Y tenemos un spa para niños y adolescentes Y que lo pueden compartir con los padres Y hay un dato que me parece muy interesante Siendo padre de hija pre-adolescente Si bien hay computadoras para que los chicos puedan entretenerse Pero por ejemplo he visto juegos de ajedrez Sí Pimpón Así es Un montón de entretenimiento Que está por fuera de lo que el niño durante todo el año Está frente a una tablet o a una computadora Nosotros tenemos en el loft y en el kids club una sala para juegos virtuales en computadora Pero también tenemos los juegos tradicionales Porque eso también conecta a los padres con los hijos Y son cosas que a lo mejor no hacen en el día diario en su casa Y aquí pueden descubrirlo Después está lo que es el parque acuático Muy atractivo Fantástico Realmente muy atractivo Y también para diferentes edades Porque está determinado cada uno de los atractivos Dependiendo la edad Dependiendo la edad Si está desde lo más pequeñito hasta los adolescentes Lo tenemos por secciones Pueden ir los bebés que tienen su ladito ahí Con su tobogán es súper pequeñito Y ya luego tenemos la zona donde está el agua Que le cae la cabeza Los toboganes un poquito más grandes Y en el frente del parque tenemos un bar Que no sé si lo viste Que tiene ya el sándwich Y tiene bebidas Y al frente tenemos nuestro restaurante El Garden Circus Que durante el día ofrece almuerzo Y que los padres no tienen que caminar hasta el lobby para ir a comer Pueden hacerlo ahí más Está muy bien ambientado también Muy bien ambientado Y por otro lado Hay datos que son muy interesantes En cuanto a lo que es la infraestructura de un hotel La accesibilidad Que digamos Si bien hay un montón de lugares con escaleras Porque tiene una construcción magnífica Y muy linda visualmente Pero también tiene accesibilidad Para los carritos para chicos Pero también para personas con capacidades diferentes Está muy bien enfocado En lo que es todo lo relativo a los desechos Con los desechos bien expuestos en distintos lugares Y para cada uno Si todos nuestros hoteles están adaptados Para personas con capacidades diferentes Todos Y entre ellos está el Fantasía por supuesto Y más que es un hotel de niños Que los padres vienen con su cochecito Y necesitan bajar No necesariamente bajar por las escaleras Luego nosotros en Bahía Príncipe Tenemos nuestro programa de sostenibilidad Y conjunto con eso tenemos el tema del reciclaje Y lo tenemos muy a la vista de los clientes Para que tanto empleados como clientes Nos ayuden un poquito al tema ambiental Y un dato interesante De lo que es el ingreso a las habitaciones Es no tener la posibilidad de hacerlo con tarjeta Sino directamente con la pulsera Directamente con la pulsera Si esto es un... Como un paso a la modernidad Lo iniciamos aquí en Fantasía Y ya lo llevamos al ámbar Entonces pues si Ya no necesitamos andar con la llave encima Ya tenemos el brazalete para más cosas Más que nada darte las gracias por venir Y como te decía Qué bueno que viniste con tu hija Porque ella puede dar fiel testimonio De lo que es fantasía para un niño O sea desde el momento que llegan al lobby Y ven los castillos que son impresionantes Y ya lo viste durante la noche Las luces, el videomapping Es un espectáculo la verdad Lo que pasa es que también es muy importante No solo lo que uno ve como escenografía Y que se sorprende con la escenografía Sino que detrás de esa escenografía Hay digamos un trabajo Un sustento Claro, claro Una atención muy especial Y que ese tipo de cosas Es lo que hace que el huésped vuelva O lo tenga como su lugar de vacaciones De aquí en adelante Desde la primera vez Así es Que lo tenga como su lugar de vacaciones Para la familia Porque saben que aquí lo van a cuidar Van a comer bien Y la van a pasar bien Y van a tener vacaciones Toda la familia Cada uno de los integrantes Toda la familia Así es Muchísimas gracias Gracias a ti Y escuchamos la nota que realizamos La semana pasada Allí en Fantasía Bahía Príncipe Con Griselda Tineo Gerenta de Ventas En Gran Bahía Príncipe Bábalo Resort En Complejo Hotelero Bahía Príncipe En Punta Cana Bueno, contando Sobre cada una de las características De este fantástico hotel La verdad Nos ha encantado Bueno, y una muy buena oportunidad Para que la gente Con las familias Lo pueda visitar también En todo el complejo Que tiene Bahía Príncipe Allí Bueno, está también El Aquamarín Que hemos hablado tanto El año pasado El Gran Bahía Príncipe Bueno, muchos hoteles En ese sector Realmente fantástico De Punta Cana Y pasó por aquí Por el Diario de Turismo Carreras de Grado En la Universidad De Ciencias Empresariales Y Sociales Viví la Experiencia Uces www.uces.edu.ar Pablo quiso probar algo nuevo Y probó la apicultura Ahora mientras se le deshinchan Las 335 picaduras en la cara Le recomiendo a todos Los que quieran probar algo nuevo Que prueben una Hamburger de cerdo paladini Tenés para elegir La original La de bacon y cheddar O la criolla Van Burgers Paladini Algo nuevo para tu paladar Un destino perfecto Una gastronomía excelente Un servicio exclusivo Y diversión sin límite Para toda la familia ¿Te gusta como suena? Esto es lo que tenemos Para vos en los hoteles IberoStar De República Dominicana México y Jamaica Los mejores hoteles En los parajes Más exclusivos IberoStar Hoteles and Resorts Aún mejor de lo que cuentan Este verano Disfrutá de unas Super Vacaciones con Chevalier Aprovechá y viajá Ya a Mar del Plata Desde 799 pesos Más cómodo Seguro Y llevando el equipaje Que quieras Podés comprar tus pasajes Desde www.nuevachevalier.com O nuestra app ¿Qué estás esperando? Viví unas Super Vacaciones con Chevalier Copa Airlines Copa Airlines Te lleva en los mejores horarios Desde Buenos Aires Córdoba Rosario Mendoza Y a partir del 13 de diciembre Salta A conocer sorprendentes destinos De América y el Caribe Viajando a través de su centro De conexiones en Panamá Descubrí el continente Volando en una de las aerolíneas Más puntuales del mundo Y con una de las flotas Más modernas de la región Conectados Todo es posible Copa Airlines A Star Alliance Member Amarás Samaná El paraíso El secreto mejor guardado De República Dominicana Un Caribe auténtico Y salvaje por descubrir Amarás su exuberante naturaleza Amarás nuestros exclusivos resorts Amarás Samaná Elija tu hotel Bahía Príncipe Para disfrutar de unas vacaciones Únicas y exclusivas Bahía Príncipe Siente la felicidad Bueno, en este programa especial De República Dominicana Por supuesto, estamos escuchando A Juan Luis Guerra El dominicano El músico dominicano Más reconocido Bueno, por supuesto Con todos sus éxitos Desde hace tantos años Tenemos algunas recomendaciones Plus Mar No pierdas más tiempo Podés comprar tus pasajes online Ingresar a los pasajes Empezando en www.plusmar.com.ar Compras rápido, fácil, cómodo, seguro Elegí tu próximo destino Plus Mar Más de 40 años Viajando con vos En la fábrica En la fábrica En la fábrica En la fábrica Encontrás 50 triples surtidos A sólo 650 pesos Un sabor diferente Para disfrutar en familia Con amigos Siempre ricos y frescos Enterá temas promociones En www.lafabrica.com.ar O llamando al 0810-222-8333 La fábrica La fábrica compartía Compartía algo rico Grupo GEA Es la red federal De agencias de viaje independientes Más importantes del país Su trayectoria internacional Se potencia con la confianza De los mejores operadores Del mercado turístico Obteniendo así Beneficios en equipo Que aumentan la rentabilidad De todas las agencias GEA Esto es Grupo GEA Argentina Estamos aquí en el aire De Comedios AM1220 Estamos en el diario de turismo Y bueno Como comentábamos Al comienzo del programa Habíamos estado En un hotel fantástico Muy elegido por los argentinos Bueno Hemos entendido Por qué lo eligen Tanto los argentinos Hemos disfrutado mucho La estadía allí Es el Hotel Vista Sol Bueno Un hotel realmente Fantástico Con muchísimas comodidades Estamos con Joaquín Pérez Vicente Gerente general Del Hotel Vista Sol De Punta Cana Joaquín ¿Cómo estás? Buenas tardes Y muchas gracias por atendernos Buenas tardes De Punta Cana Buenas tardes Que lindo Bueno Nosotros ya volvimos a la locura De Buenos Aires Pero Que buen momento Hemos pasado Allí En el hotel Sí La verdad La verdad Que ha sido un placer Recibirlos Igual que a todo El público argentino Que la verdad Que te recibimos unos cuantos Y la verdad Que estamos Encantados Y creciendo Porque Porque la verdad Que esto no para Esto no para O sea Que encantado Encantado De recibirlos Mientras Mientras estamos conversando Tenemos aquí En la web De la radio Ecomedios.com Estamos pasando Bueno Un video Que hemos realizado Dentro del recorrido Y las fotos Que hemos hecho Allí En Vistasol Y hablabas De los argentinos Recién Hablábamos Los dos Recién De los argentinos Creo que tardamos Un minuto Desde que ingresamos Al hotel Estuvimos allí En el En el En el Restaurante Gourmet Allí En la entrada Del hotel Y ya divisamos Dos Este Cuadros Dos camisetas Argentinas Creo que era Unión de Santa Fe Y Boca Juniors Este Con lo cual Uno Apenas ingresa Este Ya ve Que hay muchos Argentinos así Si Bueno La verdad La verdad El hotel El público Es internacional Hay un mix Importante Porque tanto Recibimos mucho Público de Europa Y Igualmente Tanto de Norteamérica También canadienses Y norteamericanos Y Argentinos No es un número menor Representar un porcentaje Importante Igualmente Uruguayos Que para nosotros Siempre ha sido Siempre es complicado Distinguirlo Los uruguayos De los argentinos Luego también Tenemos Tenemos público Paraguayo Tenemos chilenos Colombianos Es decir Tenemos un mix Pero de todas maneras En la parte de Sudamérica El argentino El número de clientes argentinos Es el más importante Que tenemos Pero es un mix Incluido De países europeos Como le decía Y Rusia También tenemos Unos pocos de rusos Es decir Es un La verdad que es un mix Muy interesante Muy interesante Ahora Entrando un poco En la experiencia Que nosotros hemos tenido En el hotel Nos pareció Digamos La posibilidad De tener Absolutamente Un montón De servicios De muchas Y muy buenas Comodidades Y todo a mano O sea No había que hacer Grandes distancias Estaba todo Digamos Muy bien previsto Muy buena atención De Digamos De cada uno De los colaboradores De Vistasol Y una diversidad Digamos De actividad Durante todo el día Que realmente Nos resultó fantástica Si La verdad La verdad Es que Nuestra propiedad Nosotros tenemos 548 habitaciones Es un número Un número Que puede parecer Muy grande No somos Dentro de lo que es La zona de Punta Cana De los complejos Más grandes Hay algunos Que nos triplican Y cuadriplican Eso es una ventaja Y creo que es una Una cosa Que corra a nuestro favor Porque La verdad Que la propiedad Es fácilmente Se puede caminar De un lugar a otro De una manera fácil Tenemos un frente De playa Espectacular Que es uno De nuestros puntos fuertes Hoy en día Hay muchas Hay muchas propiedades Por falta de terreno Que realmente Concentran a los clientes En un espacio De playa pequeño Y se van hacia atrás Nuestra es una propiedad Construida a lo ancho Llegamos aquí En el año 92 Es decir Fuimos Fuimos unos de los Casi de los hoteles Pioneros Que llegaron aquí A Punta Cana Y tuvimos esa ventaja En aquel momento Que en aquel momento Todavía había terrenos disponibles Y se podía comprar Una proporción De terreno importante Entonces Eso es una cosa Que nos beneficia mucho Porque tenemos todo a mano Es un hotel Que es un número Considerable de habitaciones Pero tenemos todo a mano Y es fascinante Y se puede caminar Perfectamente Actividades Pues bueno Actividades tenemos Pues para no parar Porque realmente Realmente tenemos Desde el día Que sale un poquito A lo mejor nublado El día O que la gente Le apetece menos Estar en la playa Pues contamos Con un spa Espectacular Que la verdad Que ofrece Todas las comodidades Para todos los clientes Y luego Por supuesto Un equipo de animación Que realmente A diario Pues no para De convocar A los clientes En un lugar De hacer continuamente Actividades Tenemos un miniclub Para las familias Que vienen también Con niños pequeños Bueno A nivel de instalaciones Tenemos seis restaurantes Ocho bares Tres piscinas Con ambientes diferentes Donde en una de las piscinas Hacemos actividades Por la tarde Fiesta de espuma Es un ambiente Mucho más ruidoso Y luego otras dos piscinas Pues más tranquilas Donde la gente Se puede relajar más Ya en la tarde Cuando la gente Empieza a subir Un poquito de la playa Actividades acuáticas También un centro De actividades acuáticas Ubicado en la playa Es decir Que infinidad De actividades Pues para Hay gente Que viene realmente A estar tranquilito A estar relajado Y hay gente que viene Pues cada uno Elige realmente Lo que necesite Lo que el cuerpo le pide Nos pasó algo En particular Con relación a esto Que nos pareció Realmente sorprendente Porque por un lado Estuvimos Digamos Uno de los días Estaba la fiesta De la espuma Que vos contabas recién Y por otro lado También un día Donde se hacían Con un inflable Chicos y no tan chicos De todas las edades Iban trepando Por un inflable Para llegar Al punto final Y realmente Muy pero muy divertido No había Tanta distancia Hacia las otras piscinas Pero si había Una diferencia Digamos De clima De ruido El que estaba En la piscina Tranquila No escuchaba Absolutamente Nada De lo que pasaba En la que había Mucha actividad O sea Una posibilidad De elegirlo En cada uno De los ámbitos Realmente Es fantástico En cuanto A la división O sea No hay ninguna división Material Pero si En cuanto al clima Exactamente Exactamente Bueno Esa es otra De las ventajas Nuestras Porque son Son espacios Tenemos tres piscinas Bueno tenemos cuatro piscinas Realmente porque además De las tres piscinas Para actividades Y para que la gente Repose O digamos Este tipo de actividades Que usted comentaba Tenemos también La piscina del spa Con diferentes Pues bueno Evidentemente El agua caliente Agua caliente Agua fría Pero si es cierto Lo que lo que dice O sea No tenemos ninguna barrera Realmente Que impida Que todo esto Realmente está abierto Nada más que naturaleza Pero son espacios Muy diferenciados Y entonces Damos la opción A los clientes A escoger Pues cada piscina Le acompaña un bar Siempre en la piscina Ese bar Precisamente Es un bar húmedo El bar de la piscina O sea Que tenemos actividades Mucho más ruidosas La gente está en el agua Bebiendo Está Haciendo Hacemos la fiesta de espuma Hacemos los aeróbicos Hacemos un montón De actividades Y luego En las otras piscinas Pues también En alguna ocasión Se hacen algunas cosas concretas Pero son ambientes Efectivamente Completamente diferentes Donde El cliente El cliente Elige lo que Lo que quiere O sea El que busca tranquilidad Tiene tranquilidad El que quiere ruido Y quiere actividad La va a encontrar En la noche También Tenemos Todas las noches Tenemos un show Muy activo Donde De baile Donde también Invitamos a los clientes A participar Tenemos una discoteca También dentro del hotel Donde a partir De las 11 de la noche Pues bueno Hasta las 2 y media De la mañana 3 de la mañana La tenemos abierta Es decir Que realmente Es una actividad Sin cesar Y depende Pues bueno De la demanda De cada cliente Fantástico El restaurante Italiano Mamma Mía También estuvimos En el nuevo El restaurante asiático Con cocina en vivo Realmente excelente Digamos No solo la comida Sino el show Que se realiza Sobre Digamos Sobre la gastronomía ¿No? Sí La verdad Que este es El último Restaurante Que hemos abierto De los 6 restaurantes Es el restaurante Asiático Tepanyaki Que es un restaurante Japonés Y realmente Pues sí Es un show Aparte de que Bueno Que la comida Está muy sabrosa Pero además Tiene la gracia De que En la plancha Lo que es El Tepanyaki Pues bueno El cocinero Te hace el show Y cómo te prepara La comida Y la verdad Que sí Está teniendo Mucho éxito Lo abrimos ahora Recién A finales de año Justo para la navidad Y la verdad Que es uno De los restaurantes Que en este momento Está teniendo más éxito Pero sí Contamos con 6 restaurantes Tenemos un buffet principal Tenemos un restaurante Bueno El restaurante Este asiático El nuevo Un restaurante mexicano Un italiano Un American Grill De alguna manera Que es un restaurante Barbecue Y luego tenemos El restaurante gourmet Que es el de especialidades Más internacionales Son los 6 restaurantes Que tenemos Y hemos estado En las habitaciones Cercanas a la playa Digamos Estábamos Sobre la arena Casi Que creo que fueron Las últimas Que digamos Que se han construido Que realmente Con una amplitud De espacio De muy buen gusto En la decoración Y con muy buenos servicios Que si no me equivoco El año pasado Hubo inauguración De 63 habitaciones En total Exactamente Si Teníamos Teníamos Concretamente 473 habitaciones Y justamente El año pasado El año pasado Bueno Se ha aumentado Se abrió Un bloque nuevo De 45 habitaciones Y luego efectivamente Completamos Había dos bloques Que nos permitían Unirlos De alguna manera Y cerrar Lo que es el área De una de las piscinas Y completamos También ese área Con 18 habitaciones Nuevas Entonces Si fueron 63 habitaciones Que sumamos Que es lo que nos dan Hoy un total De 548 habitaciones Que son las que tenemos En este momento En marcha Y bueno Y altísimas ocupaciones La verdad Que contamos Con esa ventaja Hoy en día Punta Cana Es un destino Que está funcionando Muy bien Y la verdad Que en nuestro hotel Pues contamos La verdad Con unas medias De ocupación Muy altas Y bueno Y eso evidentemente También supongo Que se da Por la satisfacción De los clientes Que tenemos Un buen número De repetidores Sí, sí Y aparte Se vio Digamos El buen trato Que tenían Y se veía Que había mucha gente Que No sé si todos los años Pero periódicamente Iba Por el trato Que tenía Con Digamos Con los colaboradores De De Vistasol Así que bueno Lo hemos vivido Sí, la verdad La verdad Que es un reto Porque son Son hoteles Que son muy grandes Y donde realmente Pues tienen Tenemos un Un número importante De personal Y bueno Mantener ese Ese equilibrio En armonía Y demás Es un reto La verdad Que para nosotros Que somos españoles Y la verdad Que este es un país Que siempre También nos ha acogido Y que compartimos Tantas cosas Aparte del idioma De la cultura Y demás Es un reto Pues manejar Un emprendimiento De estas características En un país como este Y sobre todo Pues la gente La alegría Viviendo cada día La alegría del Caribe Todas las cosas Buenas Que es que realmente Lo que tenemos Que sacar el jugo Para que la gente Realmente Lo conozca Y lo disfrute Y yo creo que Que al final Pues todo eso Es un trabajo intenso Más de puertas adentro Y la gente La gente Lo que son Los empleados Lo entienden Y realmente Lo muestran Porque la naturalidad Ya la llevan dentro Joaquín Le agradecemos muchísimo El contacto Bueno Muchísimas gracias Un placer Y ya saben Donde estamos Y para todo el público Argentino Pues que vengan A visitarnos Tenemos además Bueno yo soy El gerente general Pero el subdirector Pero el subdirector Es Alfredo Picasso Que es argentino Precisamente Y una de las dos Chicas De las dos relaciones Públicas Que tenemos También es argentina Es decir Que son realmente Los que Están Muchas veces Encima del cliente O sea que los argentinos Teniendo además Ese personal Argentino Se van a encontrar Todavía más Totalmente Bueno un saludo También especial Para Jacqueline Bell La gerente comercial Joaquín Muchísimas gracias 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 a usted Un saludo Joaquín Pérez Vicente Bueno gerente general De Vistasol Punta Cana Contando Esto Esta experiencia Que nosotros hemos tenido Y bueno Por supuesto La visión Desde el hotel Realmente un hotel Fantástico Y muy elegido Por los argentinos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Cuando el juego Se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir La ludopatía Pedí ayuda Llamando al 0800 444 4000 Lotería de la provincia De Buenos Aires Buenos Aires provincia Entre todos Podemos más Podés vernos en vivo En ECHOHD.com .ar ECHOHD.com .ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Señores pasajeros Les recordamos Que si necesitan Información Para su próximo Viaje de placer O negocios O desean Conocer Lo más destacado En hotelería Aerolíneas Y prestadores De servicios Les sugerimos Tomar su dispositivo Electrónico E ingresar En www.eldiariodeturismo.com .ar Un mundo de información Para disfrutar El encanto De viajar Omint Assistance La asistencia Al viajero Del grupo Omint Ofrece Las siguientes Recomendaciones A los viajeros Como cada semana Omint Assistance Nos realiza Recomendaciones Para los viajeros Pionero En la innovación Médica En asistencia Al viajero Presenta Médico Online Un nuevo beneficio Que incluye Las consultas Médicas Por videollamada El servicio Cuenta con El respaldo De un equipo De profesionales De trayectoria Situados En Argentina Lo cual facilita La comunicación Médico-paciente Brindando tranquilidad A quienes manifiestan Alguna dolencia Durante un viaje Los síntomas Más frecuentes Consultados Al servicio Médico Online Son tos Dolor de cabeza Erupciones Golpes Traumatismos Refríos Alergias Los que pueden ser Resueltos Sin necesidad De traslados Ni esperas Innecesarias Para disfrutar Más tiempo Del viaje Para más información Podés ingresar En www.omintassistance.com.ar Omint Assistance Tu viaje seguro Conocenos más En www.omintassistance.com.ar Vayas donde vayas Sentite en casa Howard Johnson La cadena con más hoteles de Argentina 0810-122-4656 Este verano Disfrutá de unas Super Vacaciones con Chevalier Aprovechá y viajá Ya a Mar del Plata Desde 799 pesos Más cómodo Seguro Y llevando el equipaje Que quieras Podés comprar tus pasajes Desde www.nuevachevalier.com O nuestra app ¿Qué estás esperando? Viví unas Super Vacaciones con Chevalier Carreras de Grado Carreras de Posgrado Educación a Distancia Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales www.uses.edu.ar ¿Buscas un resort con todo incluido de lujo? Dreams Resorts & Spa Es el resort ideal para tus vacaciones en pareja O en familia en el Caribe Y si preferís un resort solo de adultos Secrets Resorts & Spa Es tu opción Conocé el concepto de Unlimited Luxury Sin brazaletes Y descubrí una nueva manera de tenerlo todo incluido Pedíselo a tu agente de viajes Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app De Universal Assistance Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad Cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone Solicita asistencia estés donde estés vía chat O utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo Las 24 horas con profesionales de primer nivel Descargate nuestra app y llévanos con vos Universal Assistance Cuidamos tus viajes Cuidamos tu mundo Volvemos, estamos aquí en el Diario de Turismo Programa 259 En este programa especial dedicado a República Dominicana Y estuvimos realizando una nota con Santiago Rivera Director, gerente de Meliá Caribe Beach Y Meliá Punta Cana Beach Bueno, estuvimos 3 días allí en el hotel de Punta Cana En el hotel de Familias En este caso es el Caribe Beach Bueno, nos contaba sobre el hotel La experiencia nuestra Y también sobre las últimas novedades De todo lo que es el establecimiento Lo escuchamos Lo hacemos por audio ¿Más bien? Bueno, Santiago Muchísimas gracias por habernos recibido aquí En un hotel fantástico Aquí en Meliá Punta Cana Y en Meliá Caribe Beach Totalmente remodelados En este tiempo Bueno, y siempre es una alegría poder Estar conversando con vos Nos encontramos ahora En República Dominicana En otras oportunidades en Argentina Muchísimas gracias No, a ver Es un gusto Francisco Y acogerte a ti Y a tu linda familia Para mí siempre es un placer Y compensar contigo De la vida Un poco Así que nada Aquí tienes tu casa Y contamos los días Para que vuelvas Bueno, muchísimas gracias Bueno Estuvimos recorriendo en estos días La propiedad Una propiedad inmensa Es un ícono De lo que es La hotelería Aquí en República Dominicana Puntualmente en Punta Cana Y que como veníamos contando En entrevistas anteriores Que hemos hecho por la radio Bueno, ha sido Se viene remodelando En este tiempo Con una inversión Realmente millonaria Sí Yo lo que contaba Y la historia que queremos contar aquí Otra vez que Meliá se está reinventando En Punta Cana Obviamente para nosotros Esto es un icono No son dos hoteles Sino es un sitio Donde nosotros hemos puesto Mucho cariño Toda nuestra alma Para ayudar Lo que para nosotros Es un emblema De la hotelería Al final estamos hablando De 500.000 metros cuadrados Donde Yo no sé si tenemos un hotel O tenemos un jardín Como hotel Pero sí que queremos Conjuntar y contar la historia De que sea un eco resort Donde Todo lo bueno Que nos está dando La naturaleza De alguna u otra manera Devolvérselo Creo que es súper importante Y yo creo que A medida de que han pasado Los años En estas zonas del Caribe En este caso Bábalo Contra Cana Todas las Cadenas hoteleras O todos los nuevos proyectos Hoteleros Han querido hacer Obviamente Todo tiene una explicación Sobre todo Por costes Y por operación Edificios Más que nada horizontales O más Propiedades Más horizontales O más conjuntadas Nosotros seguimos Teniendo este espíritu caribeño Este espíritu De que creo que Nuestros clientes Cuando piensan en venir Y se imaginan un resort Se imaginan un resort Como este Donde tú puedas estar Paseando Caminando Viendo la fauna Viendo la flora Y viendo todos los colores Y todo lo atractivo Que te pueda dar un caribe En este caso dominicano Nosotros lo queremos Seguir manteniendo Es nuestra punta de lanza Lo llevamos en el ADN En nuestra seña de identidad En este caso Y obviamente Con todo Lo que tú nos estabas comentando Que hemos puesto Pues una inyección Económica importante Entre 35 O 40 millones De dólares En organizar El proyecto De separar Las dos propiedades De tener Un producto Para adultos Que lo estamos Aún Masticando Y estamos viendo El feedback Que nos está dando El cliente Pero sí que Anticipo A que Lo vamos a Encaminar Hacia un concepto De Wellbeing De bienestar Donde queremos Que haya zonas De espacimiento Haya zonas De meditación Por todos Los tabeles Que tenemos Donde Estamos a puertas De inaugurar Próximo junio Con un spa Que va a dar Mucho que hablar Porque va a estar Muy integrado Dentro de la naturaleza Y va a tener Este punto Asiático Y esto va a dar También lugar A que contemos La historia Del wellbeing Es decir Va a ser muy fácil Encontrar clientes Dentro de la propiedad Pues haciendo Tai Chi Haciendo meditación Haciendo Yoga En nuestros jardines Haciendo Padre yoga Etcétera Va a tener Una serie de cosas Que van ligado A este concepto Y obviamente Nuestra lado Más familiar Que es el Caribe Beach Va a ser Una zona Un poquito Más clásica Una zona Un poquito Más familiar Hemos inaugurado Nuestro Parque acuático Que creo que Ha sido Un acierto Para tanto Niños Como no tan niños Y obviamente Otra vez Viendo nuestras bondades No hemos Renovado totalmente Las habitaciones Como en el lado De Punta Cana Beach Pero si Hemos dado Un refresh Muy de colación Temas también De mantenimiento preventivo Y haciendo Cositas De los restaurantes Yo creo que al final Los dos Resorts Quedan bastante Compensados A nivel gastronómico Son 14 restaurantes Que yo creo Que es imposible En una estancia Media de 7 días Degustarlos todos Tenemos 16 bares Y sobre todo También un frente De playa Que es algo Icónico En ese sentido En ese sentido También Bueno El ancho Que tiene la playa Digamos El espacio Hemos estado Disfrutando Por ejemplo Ayer un ratito De vole Allí en la playa Con cancha de vole Con cancha de fútbol Con un lugar Digamos Un espacio De playa Que no es muy común Ni en la República Dominicana Ni en México Tampoco En cuanto a las dimensiones Y la protección Que tiene Para los huéspedes La zona Donde es La orilla Bueno La limpieza El orden Y el buen servicio Se ha reflejado En la realidad Si bueno Esto tiene una explicación lógica Nosotros Junto con otra Cada noterera Fui uno de los primeros En llegar A París O a la zona De Punta Canavago Y bueno Tuvimos La oportunidad Un poquito De elegir Donde nos queríamos instalar Y obviamente Escogimos esto Un poquito También Por el lugar Y sobre todo Por la playa O sea Escogimos los metros De playa Que más Nos convenía En ese sentido La playa Que tenemos Tanto aquí Como en Palma Real Es muy angosta Y esto nos permite Y aparte Todo Tener el plazo Y el bienestar De nuestro cliente Nos permite hacer cosas Importantes en la playa A nivel de eventos Tenemos siempre Una noche dominicana Que lo queremos hacer En la playa Si usted por lo permite Y como tenemos Un centro de congresos Importante De más de mil metros cuadrados Para más de dos mil personas Muchas veces Hacemos galas En la playa Y este ancho de playa Nos permite Montar cosas A nivel audiovisual A nivel servicio De alimentos Y las importantes En este caso Y hablabas De la gastronomía De la oferta Que tienen En cuanto a Digamos Los distintos espacios Hablábamos Fuera de De la nota De lo remodelado De la parte De Punta Cana Beach De lo que yo comentaba Ayer De Moy Y de Cosa Nostra Que también Eso se va a trasladar A los A los Restaurants De Caribe Beach Así es Nosotros bueno Lo que queremos hacer Tú sabes Que para la cadena Para la casa El tema gastronómico Es primordial Lo cuidamos Muchísimo Y bueno Esta son Es un resort O estas dos propiedades Tenemos un Un amplio Yo creo que Una amplia oferta Donde podemos Recorrer Gastronomías De Diferentes partes Del mundo Desde Asia Pasando por Europa Pasando por la cuenca Mediterráneo Tocando el norte De África Y sobre todo Aquí De América Y si Lo que Les comentabas Es que queremos Hacer una oferta Muy paralela Aunque existe El tema Del free flow De todos los clientes Adultos Pueden Disfrutar De todas Las experiencias Gastronómicas Creemos que La parte Familiar Donde a lo mejor Está No limitada Pero sí que Los mayores Los menores De 18 años No pueden pasar A la zona adulta Los que tengan Una oferta Muy similar Por ello Tenemos Unos restaurantes Que vamos A meter manos Se va A remover A de breve Haciendo Una réplica De lo que es El Casa Nostra Que es quizás Uno de los restaurantes Con más Estrella Y más solicitados Dentro del resort Y lo que es El Mosaico Que es El buffet Para adultos Traerlo A hacer una réplica Muy parecida Para la zona familiar En este caso Ya que El Mói Es Es Una demática Asiática Pero tenemos El Hokkaido Que es una demática Asiática También De Tepanjakis Que está Para Incluir la oferta Familiar En este caso Entonces Todo Progresa Y nos Pareció Muy interesante También El movimiento Nocturno Que tiene el hotel En cuanto a Que los huéspedes Se preparan Mucho y muy bien Para Obviamente Para la oferta Gastronómica Pero también Para el espectáculo Que siempre hay Digamos A nivel Nocturno Estuvimos En Silent Claro Exactamente Estuvimos También Con Con una presencia Relacionada Con Teatro Musical Que estuvimos Viendo Que también Estamos viendo Que se viene Una preparación Estábamos Escuchando La nota Que realizamos Con Santiago Rivera Director Genente De Melia Caribe Beach Estamos aquí En el diario De turismo En este programa Especial De República Dominicana Estamos aquí En el programa Bueno Uno de los hoteles Que estuvimos Disfrutando Realmente Fantástico Fue El Vic Cayena Beach Y estamos En comunicación Con Robert Petris Bueno Un amigo De la casa Que es Director De ventas Y Marketing En América De Big Hotel Group Robert ¿Cómo estás? Buenas tardes Francisco Buenas tardes Todos Que nos Están Escuchando En el programa Saludos Desde Florida Bueno Muchísimas gracias Y bueno Realmente Agradecidos Por La recepción Que tuvimos Allí En el Vic Cayena Beach Realmente Un hotel Fantástico Ah bueno Con muchísimo gusto Nos alegra Hace mucho Que usted Que usted Ha encontrado Un poquito De tiempo De prestarnos Y de pasar Unos días Con nosotros Bueno Un hotel Que tiene La posibilidad Quien Esté alojado Allí De tener Todo a mano De tener Todo La posibilidad De poder Disfrutar Con mucho Servicio Bueno Con una Gastronomía Realmente Fantástica En cuanto A la variedad Y a la calidad De los productos Y bueno Y muy buena Muy buena atención Por parte De quienes Trabajan Allí En Vic Así es Y me alegra Mucho Que estamos Poniendo Un poco De enfoque A Vic Hotel Cayena Beach Que es nuestro Boutique Unique Porque Siempre se ha quedado Un poquito En la sombra Del Vic Hotel Arna Blanca Al lado Y es un producto Que como usted dice Que es Definitivamente Un producto Suplemento Lo que ya estamos Ofreciendo Varios años Y esperamos Que podemos Presentarlo Aún mejor A nuestros Clientes De Argentina Para que Para que también Lo pueden Disfrutar Que hemos visto En todo el complejo En tanto En un hotel Como en otro Muchos argentinos Definitivamente No es un año Tan fuerte Obviamente Como el año pasado Pero Aún así Aún así Si tenemos Este año Todavía Mucho 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 Argentino Especialmente En esta época De los meses De enero Febrero Marzo Vamos a ver Cómo nos va Después Ojalá Que tengamos Buenos números También en junio Julio Y agosto Ahora Todo lo que es El complejo Digamos Con una muy buena Playa Muy cerca Digamos Del complejo En sí De hecho La habitación Que nosotros teníamos Estábamos A 10 Es 15 metros De la playa Realmente Fantástico Y Digamos Con Piscinas Amplias Con Buen lugar Con Buenas Reposeras Con Camastros Realmente Para pasar Un muy buen Momento Y hay un dato También Que Mucha de la gente Que estaba Bueno En la zona De Cayenavich Y también En Arena Blanca Que tenía Muy buena relación Con la gente Que trabaja allí Con lo cual Se veía Que Es un hotel Que se repite Que tiene Digamos Pasajeros Que vuelven Sí Sí Francisco Eso sí Es un tema Muy interesante Y Bueno Yo también Soy un ejemplo De esto Que tenemos Todavía Una planilla Original De más De 60% Con la cual El hotel Empezó En 1999 2000 Imagínense Entonces Sí Tenemos Muchos empleados Que tienen Ya 16 17 18 Años Con la empresa Con el hotel Empleados Que Ya Viven Por El hotel Y que Se conocen Tenemos Sí Tenemos Muchos Clientes Repetidores De hecho Tenemos Un programa Repetidor En el hotel Cual Registra Los clientes Que repiten Que vienen Y entonces Si se le da Una puntuación Reciben Unos Free upgrades Reciben Una cena Langosta Gratis Se le dan Otras cosas También Así que Tenemos Sí Tenemos De hecho Tenemos Unos clientes Te puedo decir Que tenemos Una pareja Bueno Que no son Argentinos Que son Canadienses Pero que Ya Vinieron 58 Ves A los 58 Ves Que increíble Y entonces Lo que hacemos Ahora Que Después de Tanto Tiempo Que les Estamos De hecho Invitando Una semana Gratis Que vienen Este año Por de Todo Por todos Estos años De confianza Que nos han Brindado Y Por eso Sí que Este programa De Repetidor Yo lo veo Bien Positivo Y algo Muy Muy interesante Muy simpático Y han tenido Durante este 2018 El año Pasado Digamos Unas mejoras En el hotel Se han ampliado Las zonas Públicas De los Restaurantes Y también Han tenido Mejoras Mejoras Culinarias Que Que se ven Sí Sí El año Pasado Hemos Renovado La piscina Principal De Arena Blanca De hecho La mitad Y otra mitad Se va a arreglar Este año En octubre Más o menos Toma un tiempo De dos Tres semanas Simplemente Porque La tecnología Y todo eso Está avanzando Y entonces Hay unos Importantes avances En la tecnología De las piscinas Lo que estamos Implementando En tanto Para salvar Las cantidades De agua Son tecnologías Nuevas De limpiar El agua Filtrar El agua Menos Uso O consumo De energía Eléctrica Y ese tipo De cosas Y Sí Eso se estaba Haciendo el año Pasado Y también Para este año Y Francisco Nunca paramos Pero Hemos siempre Haciendo mejoras En el hotel Tal vez No de una manera Tan fuerte Porque eso Significaría Descerarlo Por completo Pero sí Estamos Haciendo mejoras De hecho Estamos Para este año También planificando Renovar O Las habitaciones Que ya Se renovaron Hace como Cinco o seis años Hay que retocarlas De nuevo Totalmente Hay que Sí También ahora mismo Se está Completando Un proyecto De fibra óptica Que estamos Poniendo En todo el hotel No sé si te diste cuenta Sí, sí, sí Que había Muy buena conectividad Sí, sí Y eso lo tenemos Ahora Gratis Y lo que se va a hacer En el futuro Que en las zonas públicas Wi-Fi Quedará gratis Y en las habitaciones Vamos a ver Si se va a cobrar O si va a hacer Pero Es un proyecto Muy importante Que se ha hecho Porque hace años Estábamos tratando De poner Wi-Fi En las habitaciones Pero como Los edificios Son muy sólidos Con paredes De concreto Antihuracán Entonces Fue muy difícil De poner Wi-Fi Y eso es un desafío Que tienen también Otros hoteles En Punta Cana Entonces la única manera Es poner la fibra óptica Ponerlos Tirar los cables Y eso sí Es un trabajo Que es un poco delicado Y dura bastante tiempo Sí Pero lo estamos completando Así que para este año Vamos a tener Wi-Fi También en las habitaciones Robert Muchísimas gracias Por todo Bueno Vamos a seguramente Durante el año A seguir hablando Para contar Seguir contando Las novedades De Vic Así que te agradecemos Muchísimo el contacto Y bueno Y toda la amable recepción Que hemos tenido En el hotel No Muchas gracias a ustedes Un abrazo fuerte Un abrazo grande Robert Petris Director de Ventas Y marketing en América De Vic Hotels Group Bueno Nos estamos yendo Nos quedó muchísimo material Que vamos a estar contando La semana que viene Sobre República Dominicana Datos más también Sobre Punta Cana Y vamos a estar hablando De Santo Domingo Y al viaje que también hicimos En Panamá Nos estamos yendo Producción Coordinación de aire Javier Pensic Nos puso Gerardo al aire Muchísimas gracias Un beso A nuestra productora Luciana Peruso A la productorita Sofi Simone Mi nombre es Francisco Simone Nos encontramos El próximo miércoles A la hora 17 En esto que es El diario de turismo Un abrazo grande Aquí en Cadena Eco M1220 Chau